El intendente de la región del Bío Bío anunció que iniciará acciones legales en contra de quienes resulten responsables de los enfrentamientos en la ruta que une Cañete con Tirúa. En tanto, el alcalde de esta comuna de Tirúa sostuvo que mientras no se solucionen las demandas históricas de las comunidades, los actos de violencia van a continuar. Queremos ampliar el sistema con Enrique Nostroza, el Seremi de Gobierno de la región del Bío Bío. ¿Cómo está Seremi? Muchas gracias por recibir Ahora 20. Buenas noches. Buenas noches, Verónica y Beatriz. Muchas gracias por este contacto. Sí, igual. Sermil, lo primero que quería preguntar es que nos enmarcara estos enfrentamientos, porque queremos separar lo que pasó en la región del Bío Bío, porque también hubo en la región de la Araucanía. En la región del Bío Bío un enfrentamiento, hubo carabineros heridos, hubo también comuneros mapuches heridos. ¿Cuánta gente resultó herida en total? Durante los días viernes y sábado recién pasados, en la comuna de Tirúa y particularmente en el cruce de la ruta P70, que une Cañete con Tirúa y con Tulmo, se han producido diversos enfrentamientos que han dejado como saldo el número de 14 carabineros lesionados, cuatro de ellos que todavía se encuentran hospitalizados, no ningún civil reportado lesionado. Y en virtud de esos hechos, que son de carácter grave, que el gobierno ha rechazado enérgicamente, se ha decidido el día de mañana presentar una querella en el juzgado de garantía de Cañete por los delitos de daño, desórdenes, atentados contra la propiedad, pero también el delito de atentado tipificado en la ley de seguridad del Estado, para efecto de poder perseguir con la máxima rigurosidad a los responsables de actos de violencia que han atentado contra carabineros, que solo están tratando de reguardar el libre tránsito y la normalidad de los habitantes de Tirúa, Cañete y con Tulmo, quienes se requieren trasladar para cumplir sus labores habituales y que durante los días viernes y izados recién pasados, no pudieron hacerlo, producto de estos enfrentamientos, donde quisiera recalcar, con armas de fuego, han atentado contra carabineros que cumplen con su deber constitucional de mantener las vías despejadas en esa zona sur de la provincia de Arauco. Digamos que durante esta jornada han llegado tan quietas, blindadas a la zona de Arauco, Ceremi, que ha llegado también personal especializado del GOPE de carabineros. ¿Cómo ha sido la situación a partir de aquello? Yo quisiera señalar que Carabineros ha trasladado fuerzas que permiten poder tratar de proteger a los carabineros que están tratando de hacer un despeje de las vías, dado que durante particularmente los enfrentamientos que se produjeron el día sábado, se utilizó armas de fuego de grueso calibre en contra de efectivos de carabineros que no contaban con los vehículos apropiados para enfrentar ese tipo de ataques. Y por lo tanto la dirección de carabineros trasladó a vehículos blindados que permiten garantizar la seguridad de los carabineros que están tratando de poder cumplir con su deber constitucional, cuales puedan tener el libre tránsito de las personas, particularmente de miles de personas que se trasladan desde Cañete, con Tulmo, hacia Tirúa, hacia los distintos lugares, los centros de salud, los lugares de estudio, y que requieren una situación normal como cualquier ciudadano de Chile. Enrique, el alcalde de Tirúa señalaba que si no se soluciona un problema urgente de entrega de tierras en esa zona, va a haber episodios de violencia en forma permanente. ¿Qué responden ustedes desde el gobierno? Nosotros como gobierno de la región del Bío Bío entendemos que no hay ninguna razón que justifique primero las tomas de camino, ni menos aún el uso de armas de fuego en contra de efectivos de carabineros. Claramente no hay ninguna demanda, por legítima que sea, que justifique el hecho de violencia como los que vivimos particularmente el día de sábado pasado. Y por esa razón el gobierno ha decidido interponer esta querida y el día de mañana el juzgado de garantía de Cañete. Entendemos que las comunidades mapuche tienen la legítima opción de poder dialogar con el Estado y lo hacen frecuentemente, pero mediante los canales institucionales y de una manera pacífica. No hay ningún grupo en el Estado de Chile que pueda permitirse el uso de medios violentos para efectos de poder hacer reivindicaciones por muy legítimas que esta sea. Enrique, muchas gracias por recibir Ahora 20. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.